Empiezo a gritar, a ver. 5.203 Vamos pasando. ¿A quién tengo afuera? A ver que puede... A riar. Dale, ¿puede ser? Decirles que si no voy a ir y yo. O sea, como entran. No, porque después la... Todos los trabajadores de aquí tienen un horario, así que tenemos que no prolongar tanto en el tiempo porque se tienen que ir. ¿Arranco, Dani? Bueno. Vamos a presentar ahora el Laboratorio 2 de Trabajos, Currículos Relacionados... Ah, no, perdón. Esto ya es uno de los trabajos. El Laboratorio 2, que lo va a moderar la doctora Rita Gajate, que es la rectora de la Universidad Católica de La Plata. Le paso a Rita el micrófono y tú vas presentando las distintas ponencias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por persistir, por estar aquí, por prestarse a escuchar todas estas experiencias tan valiosas de este segundo laboratorio. Vamos a empezar con el proyecto que ha liderado Silvia Alvareda, que ha sido la implementación curricular de los ODS en la universidad. Y ya es de la Universidad Internacional de Cataluña, de Barcelona. Y Silvia es profesora adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Es doctora por ANECA. Es doctora en Teología de la Universidad de Navarra. Tiene muchísimos títulos. Voy a nombrar solo algunos, en honor a la brevedad. Es directora de Sostenibilidad y coordinadora de un grupo de investigación consolidado en Sostenibilidad y Educación Integral. Participa en varios proyectos del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Tiene un sexenio vivo en investigación en el CNAI. Y más de 35 publicaciones científicas. Un libro en temática de sostenibilidad. Y ha trabajado como docente de ciencias experimentales en enseñanza secundaria durante 25 años y en enseñanza superior desde 2007. Así que un lujo estar con ella en esta tarde. Y le vamos a pedir que inicie. Y vamos a poner como norma 10 minutos a cada proyecto. Hola. ¿Se oye? A ver, ¿se oye aquí? No se oye, ¿no? ¿No? A ver, no sé qué tengo que hacer. Aquí, vale. Sí, vale. Pues nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permanecer aquí a estas horas de la tarde que todo el mundo ya está agotado. Pero hemos hecho una promesa a todos los que estamos aquí en este laboratorio de ser breves, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ser lo más escueto posibles. Y, bueno, el proyecto que yo voy a compartir con vosotros es un proyecto que hemos llevado a cabo en la Universidad Internacional de Cataluña. Y voy a seguir estos cuatro puntos, ¿no? Primero, ¿qué objetivos y características tenía este proyecto? ¿Qué estrategias para la educación en la sostenibilidad integral hemos empleado? ¿Cuáles son los resultados de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Y conclusiones y algunas referencias bibliográficas. Compartir con vosotros algunas referencias por sí os aporta. Entonces, los objetivos, que esto era un proyecto que hemos desarrollado ganando un premio de innovación docente. Era una convocatoria de la universidad, o sea, una convocatoria cerrada solo para nuestra universidad. Entonces, se ganó este premio de innovación docente. Y los cuatro objetivos eran desarrollar capacidades docentes en los profesores y profesoras, diseñar un programa de intervención educativa en metodologías docentes activas, desarrollar competencias en sostenibilidad en los estudiantes y involucrar a los estudiantes en procesos participativos para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad y desde la universidad. Muy rápidamente, ¿no? Aquí yo he hecho una comparativa de documentos de UNESCO que con frecuencia hablan de las estrategias o las características que tienen que tener la educación para el desarrollo sostenible con las que trabajamos en este proyecto, que era un proyecto de la beca Puch y por esto pone a la derecha Puch. Puch es Puch. Y, bueno, entonces nosotros nos centramos en trabajar como mínimo dos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, implementar alguna metodología docente activa, por ejemplo, el aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos o la técnica del caso, desarrollar al menos una competencia en sostenibilidad de las cuatro competencias que propone la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y, al final, tener una presentación pública en la comunidad universitaria. Nosotros desde hace años realizamos una jornada que se llama Taller Transversal de Sostenibilidad, que está abierta a toda la comunidad universitaria y, si no, pues como algo semejante, que hemos organizado a un final de curso un congreso de los estudiantes. Entonces, las competencias en sostenibilidad que se aprobaron por CRUE, que es Conferencia de Rectores de Universidades Españolas de forma institucional para todas las universidades de España, son estas cuatro competencias que no me voy a detener y, de estas cuatro competencias, posteriormente, con otro proyecto de investigación que formábamos parte, me parece que éramos 13 universidades españolas, hicimos como, de cada competencia, diferentes niveles de dominio, de adquisición de la competencia. Entonces, seguíamos también la pirámide de Miller. Miller es un autor estadounidense que estaba dedicado al ámbito de salud y que decía que no valía solo contener conocimientos, por ejemplo, si hay una herida, como desinfectar la herida, que sería mínimo, ¿no? Conocimientos. Sino lo que se tiene que saber es cómo hacerlo en la práctica y hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, nosotros, en la evaluación de estas competencias, intentamos, bueno, el logro sería llegar al máximo nivel, que sería hacer y demostrar, ¿no? O sea, hacerlo en distintos contextos. Aquí he puesto un documento que algunos, como somos de España, pues, bueno, me parecía que podía ser interesante porque hace muy poco, en junio, hubo otras jornadas de la CRUE Sostenibilidad y se aprobó este manifiesto de Sostenibilidad en el que se decía, se insistía, ¿no?, en implementar de forma curricular en todos los grados de todas las carreras competencias en Sostenibilidad, en todos los grados y posgrados. En realidad, ¿qué no se está haciendo todavía? En este proyecto hemos participado, bueno, sí, 13 profesores distintos y ha habido también un colaborador externo y estábamos en dos campus, campus de Barcelona y campus de San Cugat, que es una población cercana y es todo de nuestra universidad. Y, como ven, aquí, pues, éramos de áreas distintas, ¿no?, humanidades, ciencias de educación, arquitectura, comunicación, bioingeniería, bueno, distintos grados. Se ha implementado durante dos años, 20, 21 y 21, 22, con las dificultades de que el 20 y 21 fue en medio de la pandemia y, en total, han participado en este proyecto no en la presentación en la jornada del taller transversal de Sostenibilidad, sino en este proyecto 470 estudiantes, ¿vale?, en las jornadas han participado más estudiantes. Estas son las asignaturas y con los distintos grados que participamos y, como comentaba antes, una de las características es que los proyectos que realizaban los alumnos tenían que trabajar al menos uno de los objetivos de desarrollo sostenible. El año 20, 21, como fue el año de la pandemia, bueno, dijimos cuidar el planeta y cuidar la salud, ¿no?, entonces trabajaban el 13, acción climática y el 3, promoción de la salud. El año 21, 22, propusimos el 6, por el Pacto Educativo Global que había propuesto Escolas por el Agua, el 6, y también el 13, acción climática. Lo que pasa es que algunas facultades, por ejemplo, ADE, trabajaron también otros objetivos como trabajo decente o, no sé, industria, innovación, bueno, otros objetivos, ¿vale? Entonces, voy a comentar aquí muy brevemente las características que hemos seguido, que yo las he escogido de esta publicación de UNESCO del 2018, de un autor que es Rickman, que dice que para realizar proyectos de educación para la sostenibilidad hace falta, como mínimo, estas tres características, que sea un aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, que el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, un aprendizaje orientado a la acción, que es imprescindible para evaluar competencias, porque solo se pueden evaluar en la acción, y un aprendizaje transformativo, es decir, que no sea solo informativo, sino que haya un cambio en los estudiantes. Entonces, voy a comentar cada uno de estos puntos. En el primero, aprendizaje centrado en el estudiante. Aquí, por ejemplo, he cogido el aprendizaje orientado a proyectos, pero sirve cualquiera de las metodologías docentes activas. Los estudiantes, en grupos pequeñitos, escogían un problema local. Por ejemplo, cuento un caso concreto que pasó este año, que en unas alumnas de educación que estaban haciendo prácticas en un colegio público, se dieron cuenta que los niños, a la hora de comer, dejaban agua en los vasos. Nos pasa muchas veces, comemos y no nos bebemos toda el agua que hay en el vaso. Entonces, se empezaron a plantear qué pasa con esa agua y qué pasa a otros niños en el mundo con el agua. Entonces, hicieron un estudio de zonas del mundo donde no había agua, las dificultades para el acceso al agua limpia, no contaminada. Compartieron con los niños que eran de primaria, una estaba en primero primaria y otra en cuarto de primaria y cuantificaron el agua que se desperdiciaba cada día en un colegio a la hora del comer. Entonces, propusieron al propio colegio con esa agua que se tiraba, porque no se iba a utilizar para el consumo humano, utilizarla para regar las plantas del huerto, para otros usos, pero no tirarla. Lo cual generó en el propio colegio una conciencia de aprovechamiento de un recurso como el agua de no tirar el agua. Me voy a poner solo el agua que voy a beber. Bueno, es una cosa muy concreta, pero es estudiar un problema de sostenibilidad local y concreto, no teórico, que está muy lejos y que no tiene nada que ver conmigo, sino que yo puedo tener una incidencia real. Estos proyectos lo trabajan durante dos meses y medio como mínimo. Algunos profesores lo trabajan más tiempo y en ese periodo de tiempo es imprescindible tener como tutorías, asesoramiento con los estudiantes, para que realmente hagan un trabajo de investigación riguroso. Un punto muy importante, y que sería el aprendizaje orientado en la acción, es, bueno, aparte de que ese proyecto tenga una implementación práctica, ese proyecto poderlo compartir con la comunidad universitaria. Entonces, se presenta públicamente un día en la universidad, que llevamos 13 ediciones, o sea, 13 años haciéndolo, y entonces se ha transformado como en un congreso de estudiantes. A cada grupito de estudiantes les evalúan unos cinco expertos, que a lo mejor son profesores, por ejemplo, como dos que están aquí, como Salvador Vidal o Mauricio Odimán, que estuvieron este año evaluando, o pueden ser profesores de otras universidades, pueden ser personas del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, de distintos sitios, ¿no? La cosa es que tienen que ser expertos en la temática. Y todos evaluamos con una misma rúbrica, ¿no?, de evaluación. Bueno, aquí tenía un vídeo que no lo vamos a ver por tiempo, y estos son algunos resultados, porque lo hicimos en noviembre y luego en mayo, y son resultados grupales, o sea, lo que pone aquí abajo son grupos de trabajo, ¿vale?, que en los grupos de trabajo, pues a lo mejor estaban cinco o seis alumnos, ¿no? Entonces, los resultados de una competencia que es la competencia de integrar las diferentes dimensiones de la sostenibilidad social, ambiental y económica, y medirlo a través de sus trabajos. Aquí, el 52% de los grupos llegaron al nivel 3, o sea, al nivel superior, y al nivel 2, que sería el de saber cómo, 44%, ¿no? Y solo en el nivel 1, solo un 4%, lo cual, pues son resultados bastante buenos, ¿no? Otra competencia que sería aportan una solución o una propuesta realista para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, pues el 80% llegaron al nivel 3. Bueno, y entonces ya acabo con conclusiones. Muchas gracias, ya acabamos. Bueno, se podrían, no sé, extraer muchas conclusiones de este proyecto, ¿no? Pero lo primero, y les invito a todos ustedes a implementarlo, es que este proyecto se puede como trasladar, hacer en otros sitios, ¿no? Sí que es importante para poderlo realizar que haya un cierto apoyo institucional, ¿no? En este caso, era una convocatoria abierta de la universidad, nos pudimos presentar y lo pudimos realizar. No hace falta dinero para poderlo hacer, pero sí a lo mejor hace falta un soporte, pues para hacer, no sé, una recogida de datos, presentarlo, bueno, un poquito de ayuda, siempre viene bien, ¿no? Otra cosa que vemos, ¿no? Es que las metodologías activas contribuyen a realizar una educación transformativa, ¿no? Y lo medimos a través del desarrollo de competencias en sostenibilidad. Y otra cosa muy importante, ¿no? Es que los estudiantes pueden ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y contribuir a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en la universidad y desde la universidad. A veces con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible esperamos que la institución haga cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí, pues que haya eficiencia energética, ¿no? Y que se aproveche la energía o, no sé, que la huella de carbono de la universidad sea baja, bueno, está muy bien, pero lo importante es que curricularmente se trabaje en las distintas carreras y en las diferentes asignaturas, ¿no? Aquí algunas de las referencias empleadas, hay muchas más. Si alguno está interesado, pues me decís y os envío referencias en esta línea. Y bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Silvia, por la brevedad en el tiempo, la precisión y destacar la importancia de curricularizar las competencias en sostenibilidad en un proyecto concreto. Ahora vamos con el proyecto de habitar la universidad en clave de capacidades que va a presentar el doctor Miguel Francisco Gutiérrez, que es doctor en ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, magistra en desarrollo local, tiene muchísimos títulos, me han pedido que abrevie la presentación, así que simplemente diré que es director del Instituto para el Desarrollo Regional y es expositor nacional e internacional en temas de desarrollo e instituciones. Así que bueno, adelante, Miguel. Muchas gracias. ¿Hay que apagar aquel? ¿Hablo así? ¿Sí? ¿Me paro entonces? Si me siento, acopla. ¿No? Sí. Bueno, probamos y si no me paro, no me paro. Me paro y voy allá entonces. Bueno, buen día para todos. Yo soy un poquito más alto, así que voy a tener que mover esto un poquito. Si puede ser. Ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación, agradecerle a Daniel la invitación, la participación para este congreso. Felicitarlos, felicitar a Escolas y al proceso que se está dando en los últimos años. Hemos ido viendo como la mayoría de los que están aquí presentes han participado en casi todos o en muchos de estos congresos. Quiero hacer algo un poco conversado, quiero felicitarlo, Mauricio, realmente por los procesos que se están generando y los resultados que se están viendo en términos de los logros que se van viendo en términos de redes, de alianzas, de procesos que se van consolidando en distintos niveles y en distintas formas. Además, se va viendo como las distintas instituciones que participan de Escolas van dando algo que tiene que ver con lo que voy a plantear y lo que voy a compartir a continuación. Yo trabajo temas de desarrollo y los temas de desarrollo en relación a las instituciones, a los procesos institucionales. Ese es mi tema central de trabajo de investigación y para comprender un poco a qué me refiero con esto. Cuando hablamos de desarrollo de las personas o de las comunidades, hablamos de la cantidad de cosas que una persona puede hacer. Como economista, voy a hablar como economista hoy, uno se plantea cómo lograr que las personas sean libres. Este sería como el objetivo final. La libertad de las personas y de las comunidades sería como el objetivo que todos deberíamos perseguir en cualquier ámbito de las ciencias sociales. El enfoque del desarrollo lo que se basa es cómo conseguir esa libertad y para mirar libertad en términos concretos, uno podría decir que una persona que tiene más opciones para elegir ante una decisión que tiene que tomar es más libre. Si yo tengo una sola opción, no soy libre. Estoy básicamente totalmente condicionado. Pero si tengo muchas opciones, soy más libre. Para tener muchas opciones para elegir, es necesario tener capacidades de poder hacer. Un ejemplo muy concreto en un congreso como este es cuántos idiomas habla cada uno de los que estamos aquí. Cuántos más idiomas uno habla, es más posible que pueda tener más interacciones y formas y por la inversa, digamos, tal vez alguno de ustedes ha viajado a algún país donde no habla el idioma de ninguna manera y no puede ni siquiera leer los carteles. Y entonces encuentra que su movilidad está completamente condicionada a alguien que lo pueda ayudar. Ahora tenemos plataformas para movernos. Pero entendiendo este concepto como muy concreto, el estudio del desarrollo se basa en comprender cómo son los marcos institucionales que permiten y favorecen básicamente la adopción por parte de las personas de mayores grados de libertad, mayores opciones. O sea, la posibilidad de que las personas puedan desarrollar sus vidas como lo desean. Y eso se estudia sintetizándolo en comprender los vectores de funciones que una persona puede realizar. Traducido de otra manera. Yo puedo comprender que una persona es libre en la medida en que puede realizar aquellas acciones que tiene razones para valorar. O sea, si una persona quiere profesar el Islam, tenemos que preguntarnos si lo puede hacer efectivamente. Entonces aquí aparecen, no voy a aburrirlos mucho más, aparecen una discusión respecto de los tipos de libertades que hay en una sociedad. Las libertades negativas y las libertades positivas. Las libertades negativas son aquellas que se relacionan con la revolución francesa. Las libertades de no existe una oposición a una acción que yo voy a realizar. Entonces se cumplen mis libertades negativas. Puedo transitar, puedo votar, puedo hablar, puedo profesar mi credo, etc. Esas son libertades negativas. Por supuesto que son las fundamentales. Teniendo las libertades negativas garantizadas, la pregunta central es si existe verdaderamente un camino para que todas las personas, o la mayoría de ellas, puedan realizar las funciones que tienen razones para valorar. Ahora yo voy con la presentación, no se preocupen. Lo voy a hacer muy rápido. Creo que estoy bien de tiempo, todavía tengo 5 minutos más. ¿Viste? Muy bien, muy bien. Entonces, comprender esto, si la persona tiene esas posibilidades, es algo que nos compete mucho en América Latina, que vemos mucho y vemos mucho en escolas, en las presentaciones, y en la presentación de Silvia de Residencia veo claramente esto. Que es, la pobreza es un gran condicionante, existen libertades negativas, pero claro, todos conocemos en nuestros territorios infinidad de anécdotas y de situaciones que podemos analizar y hemos visto, y hemos visto ayer alguna de ellas, sobre el hecho de que personas efectivamente no pueden realizar muchas de las cosas que podrían querer hacer. Ayer vimos algunos casos, no voy a puntualizar en particular, pero si yo me pregunto si una persona que nace en el impenetrable chaqueño quiere tocar el chelo, ¿lo puede hacer? Bueno, voy a encontrar que no, que va a ser muy poco probable que esa persona toque el chelo. Entonces, sus verdaderas acciones fundamentales para hacer su vida libre y feliz no se pueden realizar. Entonces, institucionalmente podemos pensar cómo son las vías para que eso pueda realizarse. Hay muchos casos y ejemplos que hemos compartido. Voy a hacerlo simple y breve porque me pidieron que sea positivo. En la presentación. Hay algunas investigaciones en los últimos años que están observando algunas cuestiones un poco preocupantes, simplemente cortito. Hay enfoques de tipo patrimonialista que son bastante estudiados y muy bien desarrollados por Piketty en Francia, el economista más leído en los últimos años. Y que básicamente lo que dice él es, la sociedad en la actualidad está transitando por una tendencia que va hacia el siglo XIX o el siglo XVIII. Y esto es, estamos volviendo a argumentos filosóficos de justicia anclados en el patrimonialismo, que son lo que conocen ustedes como corrientes libertarias. Los libertarios que aparecen mucho como muy disruptivos, en realidad representan ideas muy conservadoras y muy antiguas. que, para sintetizarlo, proponen que el derecho más importante y fundamental es la propiedad. Y todo lo demás es secundario. Si anclamos nuestros argumentos en esa justificación en términos de realidades, vamos a un mundo muy infeliz. Y tal vez voy a terminar y voy a dejar la presentación, voy a decir un par de cosas más, pero para esto quiero contar una pequeña anécdota que todos vieron, el año pasado, Jet Besos fue al espacio en un cohete propio. Estuvo una hora más o menos orbitando y bajó y se puso un sombrero de vaquero en una especie de competencia que hay entre algunos de los millonarios más importantes del mundo sobre el turismo espacial. El viaje que hizo, privado, salió 5.000 millones de dólares. No hace falta que repita el número. Cuando bajó, se puso un sombrero de vaquero y le dijeron ¿Qué opinás? ¿Cómo te fue? Y él dijo, le agradezco mucho a mis clientes y a mis empleados. La pasé bárbaro. Me divertí un montón. Eso en el mundo hace 40 años no hubiera sido posible. Y no hubiera sido posible porque el Estado no le hubiera permitido gastar ese dinero en algo para probar a ver cómo andaba y si le gustaba. Voy a ser inquietante ahora. Voy a tirar algo inquietante para todos. Tal vez el país en el mundo hoy que está funcionando de la manera más dinámica en términos capitalistas, y no hablo de libertades democráticas, es China. Y China es el único país en el mundo hoy cuyo Estado es más fuerte que las empresas. En el resto del mundo occidental estamos viendo una decadencia concreta que tiene que ver con que las empresas tienen más poder que los Estados. cada vez más consolidadamente, y entonces los Estados no pueden imponerse diciendo que hay que hacer algunas cosas en términos concretos, no persiguiendo el lucro simplemente como mero objetivo principal. Traté de ser lo más positivo posible. Voy a dejar la pospandemia para otra presentación en algún momento, que era lo que más tenía para contarles, pero tenemos desafíos nuevos pospandemia, hay nuevas disrupciones que han cambiado después del 2020, y que se suman a esta dinámica que acabo de contar respecto de los movimientos patrimonialistas que condicionan las posibilidades de acción de las comunidades y de las personas en el futuro concreto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, por desafiarnos con semejantes interrogantes. Bueno, ahora es el turno del proyecto del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de la Plata, que nos van a presentar Rodrigo Martín y Paulo Bernardo. Rodrigo es máster en finanzas públicas, provinciales y municipales, es director ejecutivo del Observatorio Socioeconómico, bueno, ha hecho muchas cosas, entre otras cosas es profesor del posgrado de políticas públicas, y trabaja también en hábitat e inclusión en estos temas de los barrios precarios de la Plata. Paulo es profesor en nuestra propia universidad, está especializado en economía, y bueno, ha sido ex concejal de la comuna de 25 de mayo, así que bueno, adelante, para no restarles más tiempo. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por la invitación, Daniel, gracias a todas las escolas, la verdad que me siento muy a gusto y muy feliz de estar con ustedes. Quiero hacer la ponencia a partir de dos experiencias de vida, comienzo con la primera, al principio las materias nos enseñaban que para el ordenamiento de las políticas públicas se necesitaba una serie de preguntas que tenían que ver con qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, para quién, cuánto y para qué. Y esto, el dónde me da un horizonte global de planificación que me permite hoy verlo desde Latinoamérica, y quiero contarles que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Hay 660 millones de habitantes, de los cuales 220 son pobres, el 33% son pobres, 78 millones tienen pobreza extrema, se levantan a la mañana con la sensación de hambre y se acuestan con hambre, y eso no le dio tiempo para ver cómo vestirse, cómo educarse, cómo tener salud. Y ese número es una vez y media la población de Italia, es casi dos veces la población de Argentina, es 4 veces y media la población total de Chile, 11 veces y media la población de la región de Cataluña. Así que también 195 millones son niños, niñas y adolescentes, de los cuales 90 millones son pobres, el 47%. Tenemos el 18% de la población en América Latina vive en barrios precarios. El 36% cocina con leña, carbón, queroseno o algún derivado de petróleo. El 63% de la población no tiene acceso a internet segura. Y bueno, los datos siguen siendo de esta manera totalmente alarmantes. Esto nos habla de una pobreza, de una carencia, de una desigualdad. Una desigualdad de base. Y cuando hay desigualdad, cualquier shock que tenga, que afecta a toda la población, lo que genera es que se amplíe esa brecha. La elasticidad de disminución de la pobreza con respecto al crecimiento del PBI es muy baja cuando hay desigual. Esto quiere decir que se necesita crecer más que proporcional en este tipo de regiones que tienen alta desigualdad para disminuir un punto de la pobreza. Esto, si yo juntara a todos los... o a un grupo importante en Latinoamérica de personas que estuvieran en el tema e hiciera una mirada macroeconómica, sin duda alguna encontraría un gran programa, un sobresaliente programa de crecimiento y desarrollo. El tema es que la aplicación efectiva de ese programa necesitaría tantos actores, cientos de actores, miles de actores, que la única forma de que eso se pueda llegar a aplicar es a través de las universidades, a través de las comunidades educativas. Entonces entiendo que hay un rol prioritario que tenemos hoy como universidades, no tanto en términos individuales para mirarlos, sino en términos en red, en términos grupales, a lo cual entiendo que sería conveniente la creación de una red de observatorios sociales, red de observatorios de salida, red de observatorios tecnológicos, aprovechando hoy el cuerpo que le tenemos que dar a lo que serían cátedras tecnológicas. Esto, vuelvo a las preguntas de un principio, el qué hacer, esta necesidad de crear una comunidad que esté atenta a lo que es el desarrollo de sus periferias, compartir el desarrollo de sus periferias, crear estudiantes que estén en contacto con el lugar de trabajo que va a ser, que son sus periferias, y muchos de ellos vienen de esas periferias y escucharlos. Es clave incorporar los conocimientos de la problemática que tienen los estudiantes, porque son también parte de la solución. Y eso no debe ser un insumo local, eso debe ser un insumo que tengamos que compartir para mirarlo en términos regionales. Ahora, como segunda parte de experiencia, creo que también esto nos posibilita tener no solamente una fotografía correctiva de la situación en la que hoy se encuentra nuestro pueblo, sino que nos posibilitaría hacer una mirada preventiva. Por eso, este formato de universitario tecnológico, lo que debería hacer es tomar no solamente datos que nos alarmen en un determinado momento, sino que además tratar de proyectar cómo van a ser los próximos 5 años en los que se va a encontrar la sociedad y empezar a poder anticipar los daños que se terminan generando. Es una forma de inversión preventiva que podríamos hacer. Como segunda experiencia, quiero contar, en el 2018 vine a Chile y me encontré con don Fernando Monquever, que tuvo en su vida la investigación de un gran trabajo que tenía que ver con la desnutrición infantil y la mortalidad infantil en la década de 70. Es lo que me comentaba, me dice Rodrigo, yo la verdad que no pensé que los resultados favorables de todo este trabajo lo iba a llegar a ver en mi vida. Entonces, eso me da un aliento muy grande para impulsar este tipo de trabajo en lo que son las infancias. Y yo le dije, a mí me preocupaba mucho el tema de la droga y el acceso a los barrios y la posibilidad de hacer programas perdurables en el tiempo que son necesarios. Y él me dijo, yo le pregunté, si hoy tuviera que aplicarlo teniendo en cuenta el estado actual de la naturaleza, tiempo y espacio, él me dijo, ¿qué haría? Y él me dijo, empezá por hoy. Y le repregunté, porque me dijo, a ver si había entendido bien la pregunta, y me dice, empezá por hoy por las cosas que hoy podés cambiar, empezar por los niños y las niñas hoy, por las madres hoy, y vas a ver en 5 años grandes resultados. Y vas a ver cómo cambia la sociedad a partir de esa inversión social que estás haciendo. Le seguí preguntando una pregunta más, le dije, don Fernando, si hoy tuviera que aplicarlo teniendo en cuenta las características actuales, o se arrepienta de algo que usted haya hecho, o cambiaría el programa en los pasos que ha dado, las etapas que ha implementado, y él me dijo, sí, lo único que cambiaría es el error de haber mirado la problemática como algo local. Yo tendría que haberlo mirado como algo regional. Y ahí me invitó a caminar en el hospital y me dijo, desde hace unos años nosotros no teníamos más chicos y chicas con problemas de desnutrición grave. Y a partir de un año atrás, la inmigración, principalmente a Centroamérica, y creo que, recuerdo que eran los casos de Haití, habíamos empezado a ver nuevamente chicos con desnutrición. Ahí me dijo, recordá, Rodrigo, que el daño puede ser irreparable. La dignidad que pierde la familia, la felicidad que pierde la familia, los sueños que pierde la familia, los sueños que pierde, en definitiva, el pueblo, pueden ser irreparables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muy, muy breve. Contarles, como decía Rodrigo, el objetivo es que haya un observatorio, no solamente que haga relevamiento de datos y nos quede el dato frío, sino también un observatorio que esté cerca, que camine, que esté en el barrio, una universidad que esté en el barrio. Y por eso nos planteamos, desde 2017, con la Jornada Mundial de los Pobres, un observatorio cercano, que trabaja con niños, niñas y adolescentes, un observatorio que hace mediciones antropométricas, y un observatorio que, como ven en la tercera imagen, salen todos juntos. Sale el director, salen los egresados, salen los alumnos, salen todo el equipo de investigación a relevar el barrio. Estamos cerca en el barrio. Y el objetivo es claro, es tratar de transformar, por lo menos con pequeñas acciones. Analizamos los alimentos que reciben desde los organismos públicos o de las donaciones, para a partir de ahí ver qué tipo de combinaciones se pueden hacer para que las familias puedan hacer una receta mucho más nutritiva. Impulsamos las huertas en cada uno de los barrios, que es el único lugar que nadie daña, que nadie toca, que no se violenta. Y además, junto a organismos públicos, también promovemos la conexión de Wi-Fi en las zonas más alejadas. Por supuesto, hoy hay una demanda mucho más grande de reforzar la educación, que estos lugares sean, además, de acompañamiento, para que los chicos puedan aprender a leer, a hacer cuentas. Y esta fue una de las últimas experiencias que tuvimos en el barrio más alejado del Gran La Plata, junto a la Cruz Roja, donde ahí las mamás nos pedían hacer un curso de RCP y primeros auxilios, porque las ambulancias no entran, porque los bomberos no entran, porque los autos no entran, y porque es muy difícil salir. Y por supuesto, como decía Rodrigo, nuestro lema es medir para generar acción. Medimos para poder transformar, y lo hacemos a través de cursos presenciales y virtuales, de agua segura, de lactancia materna, de la posibilidad de que la mamá pueda trabajar durante su periodo de lactancia. Trabajamos en el barrio, con cursos, en este caso, de nutrición. En este caso es una foto que pusimos, porque es un comedor que vendía comida, y junto a nutricionistas, trabajamos juntos en el barrio para que eso que vendían pueda ser mucho más nutritivo, y hoy están implementando esta receta, siguen vendiendo, incorporaron verduras, entonces juntos nos demuestra que el poliedro existe y funciona. Lo público, lo privado, la universidad, la comunidad, hay que estar mucho más cerca. Trabajamos con las instituciones, por primera vez referentes sociales, los referentes de los comedores fueron a la universidad, primera vez que pisaron a la universidad, y pudieron hacer un curso de manutención de alimentos, y ahora lo están implementando en cada uno de los barrios. Y esta foto fue de hace dos semanas, festejando el Día de las Infancias, en una capilla, donde ahora, junto a organismos internacionales, vamos a formar un TAC Force, un equipo de trabajo para acompañar a las catequistas, que en su mayoría son mujeres, que le quitan tiempo a su familia para estar con los más chiquitos, y necesitan acompañamiento. Y junto a un equipo interdisciplinario, vamos a estar acompañando a estas mujeres, que necesitan estar mucho más empoderadas. Muchas gracias, y ojalá que estos espacios nos iluminen, y fortalezcan nuestro corazón, para tomar las decisiones que hay que tomar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por correr con el tiempo. Ahora le vamos a pedir a Edgardo Bronner, que nos va a presentar un proyecto de trabajo que consiste en la certificación de asistentes técnicos de fútbol, un proyecto de escolas con la unidad de 3 de febrero. Sí, vamos a poner una fotito ahora para contarles la historia y de qué se trata. Esto pasó el miércoles pasado. El miércoles pasado entregamos los... Si está la fotito, si no lo... Ahí está. Estas fotos del miércoles pasado. Acá hay 5 educadores que tienen un certificado. Son entrenadores de fútbol, muchos de ellos líderes barriales, del barrio Villa 31 de Buenos Aires y de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, y terminaron el curso de asistente técnico de fútbol, que es un certificado que otorga la universidad de 3 de febrero junto con escolas. Ellos realizaron un trabajo después de sus talleres con sus niños. Algunos de ellos trabajan con cientos de niños, más allá de la cancha de fútbol. Les dan todo tipo de apoyo. Imagínense, en la pandemia, preocupados por la salud, por la educación. Y muchos de ellos no han terminado la escuela secundaria. Y gracias a este acuerdo con UNTREF, ellos tienen el orgullo de tener ese certificado. Y ahí aparecen dos niños porque estuvieron las familias presentes. El orgullo de las familias, el orgullo del barrio, porque ellos completaron esta formación, fue muy fuerte. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene una historia, una historia de ocho años, que viene la iniciativa del Papa Francisco, por lo cual vamos a ver un videíto donde nos muestra dónde nace todo esto y dónde estos formadores han comenzado para culminar esta formación y este certificado. Bueno, entonces, mientras descarga el video, le voy a pedir a Gabriel Asprela, secretario de Extensión de UNTREF, quien promovió el acuerdo de la manera más fácil para que la universidad y las escuelas pudieran hacer juntos este proyecto, que nos lo explique. Y lo que nos decía el director, nuestro director Enrique Palmeiro, que está allí, compartan esto en el Congreso de Cáteras, porque es una experiencia replicable por cualquier universidad en cualquier lado. Entonces, mientras bajan el video, Gabriel. Gracias, Tecardo. En primer lugar, agradecerles la confianza de Escolas, bueno, de José María, de Enrique en su momento, de haber hecho el contacto con nosotros. Yo recibí un día el llamado telefónico y me dice, ¿podés armar una reunión por alguna propuesta que hay de Escolas? Bueno, y nos pusimos a trabajar con el equipo. La idea era concretamente cómo la universidad, a través de su, como decimos en Argentina, del aparato, de su estructura, poder contribuir a esta instancia de certificación. En casi todos los países, poder ofrecer certificaciones siempre es una posibilidad. Esto del diploma, del título, es una instancia independientemente de que sea más universitario, más graduado. Así que nos pusimos a trabajar con el diseño. Escolas ya tenía un programa base. Lo que hicimos fue adecuar un poquito como una propuesta curricular de nominar los espacios de formación. Llegó mucho tiempo establecer la parte, si se quiere, más didáctica. Porque en algunos casos decíamos con el equipo, bueno, pero no van a escribir de repente. Bueno, que manden un video, que manden un registro oral con el WhatsApp. O sea, pensando, obviamente muy anclado en todas las estrategias de educación popular, armar todo el proceso. Obviamente ya había docentes, educadores del equipo de escuelas que ya venía, digamos, trabajando todo esto. Y lo que hicimos fue acomodar eso institucionalmente en la universidad. Hicimos el registro formal a través de una resolución que reconoce la formación. Nosotros damos muchas certificaciones de muchos cursos o de muchas instancias de formación, digamos, no de las carreras. Por lo tanto, esa propuesta cerró. Hoy formalmente tenemos una resolución. Así que, bueno, un poco la idea era eso. Y para nosotros es un orgullo que esto se pueda haber concretado. Y obviamente que tome cuerpo para más adelante. Está el video. Un niño tiene derecho a jugar. Y parte de la educación es enseñar a jugar a los chicos. Porque uno aprende a ser social en el juego. Uno aprende la alegría de la vida. Y en el partido de la vida pongamos en juego los valores que queremos para nuestros jóvenes y nuestros jóvenes. Es un partido que se juega en conjunto. Se juega en equipo. Y ese es el valor del deporte. Fútbol es un programa que vincula al deporte con la educación siguiendo la iniciativa del Papa Francisco. Su objetivo es enriquecer la vida de los niños y su entorno a través del fútbol, enfatizando sus valores más allá del campo de juego. En los talleres, los formadores reflexionan sobre el papel del educador en deportes y practican las actividades que luego compartirán con los niños. Así, construyen la paz a través del deporte. Que los chicos tengan oportunidades dentro de la cancha y no tengan muchas diferencias. Es aplicable a los clubes y a la cultura nuestra. Se saca al nene del lado del competitivo y decir que es ganar o morir. Y se lo optó más como un juego. Fútbol comenzó en los clubes de zonas carenciadas de Buenos Aires y se extendió al mundo. Se llevó a las escuelas de educación formal y también al fútbol profesional a partir de sus divisiones infantiles. Y de crear vínculos con otras personas. Aprendí resiliencia. El respeto y la honestidad. Ser honestos. Respeto. El trabajar del equipo. Tiene ciertas reglas que en el fútbol normal no está. Las instituciones del programa Fútbol se integran en encuentros y a través de la red social de escuelas. Cada lugar y cultura nutre en la metodología haciendo realidad la cultura del encuentro. Estamos orgullosos y felices de ser participantes de la red y ojalá muchos chicos siguen lucrando en esto y escuelas sea una ayuda para mejorar este mundo. Scuelas creo que esté haciendo un buen trabajo. Es difícil, pero creo que estamos en la strada giusta para hacer crecer en el mejor modo posible los chicos de todo el mundo. Podemos lanzar mensajes positivos. Creo que sea nuestra responsabilidad hacerlo evitar comportamientos sbagliados porque sabemos que tantos niños y jóvenes nos siguen y a veces nos ponen como referencias. Buenas, este amor va a todos los niños del mundo. Bueno, quedan las ideas para conversarlo en estos días y tenemos a Alejandro Guglielmo. Alejandro es el coordinador de deportes de escuelas argentinas y cerramos escuchándolo. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos de estos vínculos que se generan con universidades y que creemos que son claves para que se siga fomentando esta cultura de encuentro y esta educación que creemos que es necesario que genere sentido a través de distintos lenguajes como nosotros o el fútbol que se vaya replicando en los otros lenguajes que tiene escuelas pero creemos fundamental el aporte de las universidades para eso porque sabemos la llegada que tiene y la veracidad de su mensaje. Entonces, queremos agradecer y estamos muy contentos por esta certificación y queremos que siga este vínculo con la educación para que pueda crecer más allá de lo hecho empezar a incorporar conocimientos y poder replicarlo a través de nuevas alianzas y nuevas oportunidades con distintas universidades. Así que agradecemos y bueno, muchísimas gracias por el espacio y estamos muy contentos de hacer este tipo de vínculo con entidades que generen también esas culturas que creemos fundamentales para generar el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, cerramos y seguimos conversando después. Un gran aplauso para todos. Gracias. 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 semana. . El bus sale a las 19 horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.